Hola mis crónicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mis 10 labiales con acabo de hidratante favoritos de toda mi colección, ya sean glosses, barras de labios, bálsamo, etc. Como ya sabéis, hace muy poquito os traje mis 10 labiales más de favoritos de toda mi colección y hoy os traigo totalmente lo contrario. Así que no me voy a rayar más, solamente deciros que si os gusta este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta y empezamos. Así que nada chicas, ya sé que sí, empezamos con este vídeo y como ya os he dicho, hoy vengo a enseñaros mis 10 labiales con acabado hidratante favoritos de toda mi colección. Hace muy poquito os enseñé mis 10 favoritos de acabado mate y hoy vengo a enseñaros todo lo contrario. Tengo que deciros que la mayoría son glosses y bálsamo porque barras de labios hidratantes no suelo utilizar. Me gustan las barras de labios más bien mates, porque si ya de por sí tienen una duración bajita, pues imaginaros si son con acabado hidratante. Así que ya sé que sí, me callo y empiezo por enseñaros los glosses que es de la categoría que más productos tengo para enseñaros. Así que empezamos con el primer gloss que os voy a enseñar, que va a ser este de aquí, el gloss voluminizador de Crash Cosmetics en colaboración con Gotti Makeup. Es un gloss que tiene un precio de 11,99€, tiene una textura más bien como si fuera un aceitito muy muy finita. Me gusta muchísimo utilizarlo a modo de aceite antes de poner un labial mate y también pues solo por todo el labio y dar ese aspecto jugosito. Mirad la textura tan finita que tiene, ya os digo que es prácticamente un aceite, es cero pegajoso, pero eso sí, pica lo más grande. Cumple lo de poner los labios más gorditos, lo cumple al 100%, yo creo que es el gloss del mercado que mejor lo cumple, por lo menos de los que yo haya probado, pero si no aguanta el picante, este gloss no es para ti. La verdad que yo no sé en qué momento consiguieron hacer una fórmula tan sumamente buena y que consiga hinchar los labios tanto. A ver, no te los pone como mmm, pero si te los pone más hinchaditos de los que tú los tengas. Ya os digo, me encanta la fórmula, súper ligerita, me encanta pues a modo de aceite para preparar el labio, a modo de gloss normal solamente o para ponerlo encima de un labial mate y dar ese aspecto jugosito. Calidad-precio un 10 y si vais buscando un gloss de este estilo, que sepáis que este cumple lo de dar volumen, pero eso sí, tenéis que aguantar muy bien el picante. El siguiente gloss que sale por aquí me da hasta vergüenza enseñarlo porque era transparente, pero ya no lo es. Ya es marrón, rosa, no se sabe. Pero bueno, es el gloss Saint 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 de Essence en el tono 01, el que es transparente sin gritas ni nada. Tiene un precio de 2 con algo súper súper baratito, pero es que tengo que deciros que esto da un, no volumen de que te dé volumen a los labios, sino un aspecto glossy muy muy potente, muy grueso, que me encanta porque hace un efecto óptico de, tiene los labios más cortos de lo normal, pero realmente es solamente el gloss y no pica, no lo hincha ni nada, simplemente la ilusión óptica. Quiero que veáis el reflejo que tiene, súper glossy. Os voy a hacer un swatch del de Gotti al lado de este para que veáis la textura tan finita de uno y la textura más gruesa, más brillante del otro, ¿vale? Arriba tenéis el de Essence y abajo tenéis el de Grass. Veis perfectamente ahí que el de Essence se ve como ese efecto más brillante que el de Grass, que es más bien como un aceite. Pues eso, chicas, me encanta, sobre todo para ponerlo encima de labiales nude. Da un efecto, que es que parece que tus labios son un templo. Así que quería recomendarlo, no hagáis caso a lo que estáis viendo porque de verdad está súper asqueroso. Esto es transparente y si lo probáis sé que os va a encantar. Y de hecho, seguro que muchas de vosotras ya lo habéis hecho, así que si lo habéis hecho, déjadmelo en comentarios y decidme si vosotras también sois las típicas que ponéis los labiales transparentes de todos los colores del mundo. Continúo con uno de mis glosses favoritos, que es el gloss de la gama Natural Beauty de Belle en el tono 01 Nude Gloss. Es un tono nude con su tono frío preciosísimo. Tiene un precio de 3,99 si no me equivoco, súper súper baratito. Y me encanta combinarlo con el Velvet Matte en el tono 01 también de Belle, que os lo enseñé en mis 10 favoritos de acabado mate. Es una barra de labios y la combinación de esa barra de labios con este gloss es espectacular. Quiero que veáis el swatch. Mirad chicas, qué bonito queda. Es increíble. Cero pegajoso, hidrata también muy 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 bien. Yo lo compré por recomendación de ratolina, que estaba in love con este gloss y me tiré bastante tiempo hasta que lo repusieron. Y cuando me hice con él, pues entendí por qué lo quería tanto. Tiene el 66% de ingredientes naturales, muy importante. Y también contiene aceite de cannabis, así que muchos beneficios también para el labio y es una fantasía que la necesitáis. El siguiente gloss que os voy a enseñar llegó hace muy poquito mi colección, pero tengo que deciros que desde que lo probé no he parado de utilizarlo. Esto es el ando de este gloss de aquí, de la marca Kiko Milano. Es de los 3D Hydra Lip Gloss en el tono 20. ¿Vale? Mirad qué tono tan bonito. Es como un nude amarronado, preciosísimo. Os voy a hacer un swatch. Creo que rondan los 6 euros aproximadamente, pero es que son de bonitos que os morís. Me lo recomendáis muchísimo vosotras. Mirad chicas qué tono, por favor. Es que es un tono de labio subido preciosísimo. Además tengo que deciros que tampoco es pegajoso. De hecho, todos los glosses que os estoy enseñando son muy poco pegajosos dentro de que son glosses. Y algo de pegajosidad tienen que tener. Menos el de Goti, que es más bien un aceite y ese sí que es verdad que no tiene nada de pegajosidad. Todos los demás tienen un mínimo, pero muy muy poquito. Y eso chicas, deciros que tienen una variedad de tonos increíbles. Yo tengo el 19 y el 20, pero el que más me gusta es el 20, por eso os lo enseño. Deja un tonito ideal. Tiene una textura como muy hidratante en el labio. Es como que tiene una textura densa, pero no pegajosa. No sé cómo explicarlo. Me gustan muchísimo. Los compré por recomendación vuestra y no puedo estar más agradecida. Vale chicas, y perdonadme porque no sé por qué no se grabó cuando os estaba enseñando este gloss. Es el Lifter Gloss de Maybelline, como podéis ver aquí. En el tono 009 Topaz, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Es un tono preciosísimo. Yo lo compré porque iba buscando una alternativa low cost al Gloss Bomb de Fenty. En el tono Fenty Glow, que es el más famosillo. Y quiero que veáis el tonito tan bonito que tiene. Tiene como micropartículas de glitter. No glitter, es más bien shimmer. Muy 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 finito. Y deciros que me encanta. Cuando se te mete en la boca, por casualidad, se nota dulce. Tiene un aroma espectacular como a vainilla. Delicioso. Y deciros que queda súper elegante. Me encanta y os lo recomiendo al 100%, chicas. Y paso a enseñaros el último gloss de este vídeo. Ya todo lo demás son bálsamos labiales y una barra de labio brillante. Y no podía faltar en este Top 10 de glosses. El Volumissing Lip Buster de Catrice en el tono 120. Si me conocéis y lleváis por aquí en el canal bastante tiempo, sabéis que me encanta. Es uno de mis favoritísimos. Tienen un precio de 4,19 si no me equivoco. Bastante baratitos. Dejan una sensación mentolada en el labio ideal. Súper fresquita que me encanta. Es súper agradable. Y tiene este tono de aquí tan sumamente preciosísimo. Yo este gloss lo tengo en tres tonos porque es que me encantan. De hecho, hace muy poquito descatalogaron uno de los tonos. Y fui corriendo porque lo pusieron a 1,99. Y no pueden ser más ideales. Mucha gente dice que son un clon de los glosses de Fenty de la gama Cream. Esos que tienen como más bases de color. Yo no lo sé porque no tengo los de Fenty. Pero puedo deciros que estos tienen una fórmula ideal. Tampoco son pegajosos. Tienen una variedad de tonos increíbles. Quedan preciosísimos en el labio. Y es que, ¿qué os digo? Me encantan. Vale, chicas. Y esos serían todos los glosses que tenía para enseñaros. Ahora continúo con los bálsamos labiales. Que tengo tres. Y el primero que os voy a enseñar va a ser este de aquí. De la marca Catrice. Es de los Powerful 5 Lip Care. En el tono 0,20. Contiene ácido hialurónico, sandía. En fin, un montón de propiedades. Y quiero que veáis el tono tan bonito que tiene este bálsamo. ¿Vale? Mira. Es un bálsamo como rosita, amarronado. Súper, súper bonito. Mira. Este sería el tono. Y deciros que es un bálsamo reparador. Con una textura súper, súper, mega ligera. Hidrata súper bien. Si tenéis los labios cortados o sois de tener los labios muy, muy secos. Creo que os puede gustar muchísimo. Pero es que aparte de dar, pues, ese extra de hidratación y esa protección a los labios. Pues deja este tono tan sumamente bonito. Que a quien no le gusta llevar este tono en los labios. Porque a mí me encanta. Tiene un precio de 4 euros con algo también, si no me equivoco. Os dejaré los precios por aquí como siempre. Y creo que merecen muchísimo la pena. Y espero que no me matéis porque el siguiente bálsamo labial que os voy a enseñar está descatalogado. Por lo menos el tono que os voy a enseñar. Pero lo mismo lo podéis encontrar todavía en tiendas físicas de Primor o lo que sea. Lo bueno de esto es que solamente está descatalogado el tono que os voy a enseñar y no todos los bálsamos de la gama. Estoy hablando del bálsamo Powerful 5 Liquid Lip Balm en el tono 080 Golden Ginger, ¿vale? Mirad qué tono tan bonito. Es como un marrón anaranjado con glitter dorado. Muy, muy bonito. Tengo que deciros que hidrata increíblemente bien. Este sí que es verdad que me puedo tirar 3 horas con el puesto y sigo notando la hidratación. Mirad el tono. Como os digo, es como un marrón anaranjado con ese shimmer dorado muy, muy, muy bonito. Y es verdad que con el paso de la hora no te ves el bálsamo en los labios. Pero tú haces así y te sientes la hidratación. Te sientes los labios protegidos, no sé, hidratados. Contiene también ácido alurónico, vitamina E, en fin, un montón de propiedades también. Y tengo que deciros que me encanta. Ya os digo, solo está descatalogado este tono, si no me equivoco. Pero podéis encontrar muchos más tonos que también son muy, muy bonitos. Yo os recomiendo la fórmula. Y chicas, si lo probáis, decídmelo en comentarios porque es que a mí me ha encantado y estoy in love. Y ya sí que sí, paso a enseñaros el último bálsamo labial de este vídeo. Que no puede ser otro que no sea este bálsamo de aquí. Es de Kiko Milano de los Color It Balm en el tono 08. Primero, el packaging me parece lo más bonito que hay en el mundo. Es como una píldora plateada y luego el logo de Kiko ahí en dorado. Me parece súper elegante, súper pijo, súper bestial. Pero es que lo bonito está en el interior y tiene un tono como mousse preciosísimo. Una textura de aceitito súper cómodo, súper hidratante. Que simplemente da ese halo de color al labio. Lo hidrata y lo deja espectacularmente precioso. Os lo prometo, yo creo que si solo pudiera elegir un bálsamo labial ahora mismo de todos los que tengo, me quedaría con este porque es que el tono que da es tan precioso que yo ya no puedo vivir sin esto cuando quiero ir a lo rápido o simplemente me apetece hidratación en el labio. Os recomiendo tanto este tono que es el 08 como el 02 que también es preciosísimo. Pero si solo me tengo que quedar con uno, me quedaría con el 08. Si no lo habéis probado, chicas, os lo recomiendo al 100%. Sobre todo si sois de las que os gusta ese labio natural con simplemente un toquecito de color. Ese efecto de labio mordido, labio subido, preciosísimo. Porque esto es exactamente eso, labio natural, precioso e hidratado. Y ya sí que sí, continúo con el último labial de acabado hidratante de este vídeo. Y tengo que deciros que esta vez sí que es una barra de labios normal y corriente con acabado jugosito. Pero que tiene una textura entre bálsamo y labial de toda la vida. No sé, muy muy hidratante. Estoy hablando de la barra de labios Power Pampling Gel Lipstick de Catrice en el tono 030, ¿vale? Os voy a enseñar ahora mismo el tono en un swatch. Es esta de aquí. Me encanta el tonito que deja. Pero es que es lo que os digo, cuando la aplico, tiene como esa textura también muy aceitosita, muy de bálsamo. Además tiene ese tono que deja en el labio preciosísimo. Como si fuera una princesa Disney. No sé, yo veo este tono y veo el tono de los labios de las princesas Disney. Y como nosotras somos también princesas, pues todas tenemos este labial en nuestra colección sí o sí. Y nada, chicas, deciros que me encanta. La textura es ideal, cero pegajoso. Transfiere muchísimo, evidentemente, como todas las barras de labios normales. Huele calimenta, o sea, huele fenomenal. Tiene un precio de 4 euros por ahí también. Más o menos lo que rondan todos los labiales de Catrice. Y deciros que me encanta y os lo recomiendo muchísimo si os gusta este tipo de labiales. Y bueno, chicas, ya sé que sí, hemos llegado al final de este vídeo. Esos serían los 10 labiales con acabado hidratante favoritos de toda mi colección. Espero que haya gustado muchísimo. Y si queréis, dejadme en comentarios vuestro labial hidratante favorito, ya sea gloss, bálsamo, lo que sea, para crearme muchísima ansia viva. Así que nada, chicas, ya solamente deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.